Y agradezco que nos acompañe Enrique Turcot, presidente de la Ciudad de Hoteles de Los Cabos. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, Armando. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Manuel. Muchas gracias. Dime, Diego. Oye, primero que nada, pues andamos todos así como que... ¡Ay! Ahí viene, ahí viene, ¿no? Blanca y luego Carlos. Ahí como que se quería acercar, qué bueno que no. Y es que todavía tenemos que un 20% de los, ¿qué? 13.000 y cuartos de hotel. ¿Cuál es el vaso? Todavía tenemos el 18% de los cuartos cerrados. Casi el 20%. Números redondos el 20% del inventario cerrado en el destino. Pero pinta bien, va bien, van, ya se está... Hay un tema importantísimo ahí, que qué bueno que me preguntas, que es el tema de los seguros. Porque en el tema de los seguros tuvimos un avance este mes importantísimo. Recordarás, les había comentado que a principios de este mes, finales del anterior, teníamos un avance aproximado de un 20% en pagos. Hoy en día estamos por arribita del 50%. Tuvimos reuniones con Hacienda, con Secretaría de Turismo y con la asociación de seguros, con Amis. Todavía vamos a tener más reuniones, pero los avances son importantes. Ya los socios, nuestros hoteles, nos están reportando pagos, anticipos, y algunos hoteles ya afortunadamente finiquitando el tema. Sí, fue una batalla legal muy fuerte. Y a pesar de que hace qué meses más o menos en Acapulco, parece que fue. Así es. La convención de aseguradoras. Así es. El secretario de Hacienda los felicitó por Odeil, porque sí, enviaron de volada con no sé cuántos ajustadores. Lamentablemente, fíjate que esa medida, pues que se agradeció en su momento, pues agarraron de todo. Entonces venían muchos ajustadores sin la experiencia de vida. Inexperto. Y entonces, pues regaron el tepache en algunos lados. Había también algunos pólizas que no estaban también muy bien estructuradas. Vete a saber, el caso es que ahí lo comentó el propio secretario Videgaray, que, pues sí, que si bien todavía había pendientes, reconoció el valor de los seguros. Es una combinación de muchos factores, pero como platicamos en aquella junta, no veamos hacia atrás, mejor veamos hacia adelante en dónde estamos, qué nos falta. Y también vamos, estamos pidiendo y lo vamos a lograr, que venga gente de la AMIS, de la Asociación de Seguros, para dar cursos. Para dar cursos a los empresarios, sí a los hoteleros, pero también a los restauranteros, a la población en general, de cómo asegurar, y si ya estás asegurado, qué es realmente tu póliza, qué te aplica o qué no te aplica. Sí, porque es todo un tema que, después de esta, pues, situación tan grave que se vivió aquí en Los Cabos, tiene que haber, pues, lecciones importantes, no solamente en la cuestión de seguros, sino también en la protección, en las medidas que se deben de tomar cuando, pues, amenaza algún meteoro. Pero este asunto de los seguros, que incluso, y esto lo hemos comentado aquí, los que ya están asegurados y que les pagaron, y que no tienen, según me dicen por ahí, habría que reconfirmarlo, que no tienen comprobantes de que hayan, por ejemplo, si te pagaron por tus cristales, y tú, pues, para no pagar el IVA no pediste factura, o algunas cosas así. Lo veo difícil, lo veo muy complicado, porque hay un asunto fiscal atrás importantísimo. Pero no te pueden negar que, si te vuelve a suceder, pues, esperemos que no tocamos madera. Por favor. Pues, si no, es que esto, como yo no tengo prueba de que tú lo, este, lo arreglaste, pues, no sé, entonces, yo creo que, si no, si es el caso, habría que recurrir a consejos profesionales, porque, pues, ahí están fotografías. Si usted tiene esa situación, pues, más vale que documente todo lo que usted hizo en su casa o en su empresa, con fotografías, y ponga ahí el periódico del día para que vea que ese día, ahí estaba, y todo bien, porque si no tiene factura, no le pueden decir, no, pues, no sabemos si lo puso o no, entonces no se lo vamos a pagar. Totalmente de acuerdo. En fin, como ese tipo de cosas hay, debe haber muchas, ¿no? Debe, seguramente, y por eso, quien saca el tema hacia el, hacia Amis es Gianmarco Vela. Gianmarco Vela, eh... Y presidente de los restaurantes. Así es, es el que pide a las aseguradoras que vengan y nos, 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 nos asesoren, pero de manera muy profesional, y ahí nosotros nos sumamos a la solicitud de Gianmarco, que se me hace muy acertada, y esperamos que pronto tengamos, este, las visitas de estas aseguradoras. Bueno, el caso es que ya van, y yo creo que la mayoría, me imagino, que, joder, no haya retraso por lluvias, en la temporada de lluvias que tendremos, pero para octubre ya estaremos, este, ahora sí, inventario completo. Yo estoy casi seguro de que sí. Nos falta un hotel que se extendió hasta el siguiente año, pero en general estaremos listos ya al 100%, sin olvidar los nuevos hoteles que, que llegan, que llegan a la, al, al destino, ¿no? ¿Cómo andamos de nuevos hoteles que se vayan a abrir en los próximos meses? Thompson ya está prácticamente listo. Cape, Thompson está aquí salida, aquí en el Cabo Mil, aquí en la, en la, en la Playa de Misiones, ¿no? Así es, pero fíjate, antes, antes de, 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 de saltar a ese tema, me gustaría comentar otro tema que es importantísimo, y que viene muy amarrado de los subos. Con lo de, la excepción, la deducibilidad, ¿no? La deducibilidad inmediata, exactamente, que se pidió, eh, eh, que fuera todo este año, Hacienda nos dio un periodo hasta mediados de este año, se logró, y ahora, finalmente, finalmente, ya logramos que fuera hasta finales de octubre, este, este, eh... Plazo, ¿no? Digamos, plazo fiscal, que es, básicamente... Básicamente consiste en que, lo que se está invirtiendo por, por lo de la remodelación, Correcto. Por cuestiones de trabajos de, 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 después de UDIL, eh, toda esa, toda esa inversión puede ser deducible de impuestos. Correcto, lo metas a tus utilidades como parte de, lo puedas deducir de las utilidades del ejercicio. En un principio estaba como hasta marzo, luego vino la Secretaría de Turismo y dijo, bueno, acercamos a tener hasta junio, julio, y todo el mundo dijo, no, 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 no nos alcanza. No nos alcanza el tiempo, y pensando, fíjate, en esto que no nos, no nos han pagado los seguros, que tenemos un 18, 20% del inventario cerrado, pues, este, a base de estar, eh, insistiendo, insistiendo, no nada más la acción de hoteles, el consejo coordinador, eh, y distintos empresarios, por distintos frentes, eh, eh, estuvimos, o estuvieron insistiendo, y finalmente, a finales de octubre, se, se, se aplica esto, ¿no? Oye, Armando, pero nomás, una, una, un renglón más que, que ver, es que, las, los hoteles, aparte, este, y corrígeme, no, este, recuperaron su seguro, y aparte de eso, le metieron más dinero por parte de las mismas empresas, entonces han dejado los hoteles nuevos completamente, o sea. Es correcto. Bueno, es que tienen que pedir hasta préstamos algunos, ¿no? Sí, es que son varias, son varias, varios, eh, varios puntos. No, 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 no más, este, arreglarlo, sino modernizarlos, Muchos hoteles decidieron, decidieron, exacto, ponerse a la altura de las circunstancias, de lo que está presentando a cabo, y en lugar de, eh, reparar el equipo que ya existía, existía, pues, comprar nueva tecnología, este. Nuevo. Nuevo, pintar, eh, nuevos muebles, en fin, muchos hoteles tomaron esa oportunidad, lo cual me parece maravilloso porque el destino así lo exige y aparte me imagino el derrame de dinero que se ha dado entre toda la gente que ha habido aquí en Los Cabos y entre los trabajadores carpinteros, pintores ha sido una buena cantidad que ha mejorado mucho las crisis que hemos tenido los últimos 2, 3 años tienes toda la razón nos trajo negocio nos trajo negocio y también nos dejó muchas lecciones y también nos yo creo que si nos debe dejar un sentido de orgullo de lo rápido que nos recuperamos que nos paramos eso es chamba de absolutamente todos de hoteleros, restauranteros de la prensa, de empresarios de estudiantes de absolutamente todos que queremos este destino que es nuestra casa que de aquí vivimos y a la par se siguen promoviendo eventos importantes como ya viene la cuarta edición del cine en noviembre así es estuvo el surf no tuve la suerte de tener las olas que quisieron pero bueno tuve una difusión importante en este mundo de amantes de este del sorte de tomar las olas me contaron que ya andas haciendo los intentos tú yo siempre he sido un surfista más que ves oye y podemos saber la lista de los nuevos hoteles que vienen quienes son quienes son los que vienen está ya casi en puerto los cabos empezando desde allá desde san jose puerto los cabos jw mario ya está un hotel de cuantos habitaciones unas de doscientas poquito más de habitaciones no tengo el dato realmente en la mente pero ritz ya empezó el movimiento de tierra ya empezaron ya empezó la construcción propiamente como tal mario que en octubre no sí según tengo entendido por Luis Hernano Sánchez Tenac le mandamos un saludo así es así es y Thompson yo creo que esta próxima semana ya estaremos un hotel de buen nivel es un nivelazo es un hotel precioso un hotel muy muy bonito que además va a tener la distinción de estar con este chef afamado internacional es Enrique Enrique me tocayo me tocayo ya vieron abrió ya City Express City Express claro que está aquí también de vecino muy muy cerca y además está ¿cómo va el hotel de allá de San Lucas? en la bahía este ¿qué va a ser en Mediterráneo? ¿qué va a ser en un el que está pegado a la hacienda la hacienda Ah este es el Breathless de AM Resorts Breathless es el que está justo terminando Meda ¿no? ese yo creo que en diciembre también ya estará abierto también lo han hecho así como con mucha calma ¿no? mucha calma pero ya ya tomaron ya tomaron más velocidad y va a ser también un hotel que va a dar mucho de qué hablar seguramente y luego tenemos en el Pacífico otros otros más ¿no? tenemos allá todavía vienen más todavía vienen más esperemos a que hagan los anuncios oficiales de nombre y fecha o sea todo está así como para podérselos para podérselos presumir que el futuro está ya a la vuelta de la esquina en el corredor está también varios Marvilla Solage Vivas Mont Blanc Montage perdón Montage acá se metió un gol Montage no, no está ¿cómo se llama? El Leblanc no hoy otro el el Blanc no el Leblanc Leblanc el Leblanc claro ahí va cerca cerca Leblanc ya si pasan por ahí ya también el Leblanc ya está moviendo un hotel más al lado del Hotel Dreams de Grupo Villas también va a tener ahí una propiedad muy muy bonita seguramente Marvilla también tiene algo por allá pero es otra cosa más hacia Cabo del Este Cabo del Este creo que ya también empezaron a hacer cosas importantes y si y si hacemos la lista si si vemos las 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 marcas lo que siempre digo las marcas son importantísimas tienen ya sus sistemas ya establecidos totalmente tienen sus convenios pero creo y es un buen punto para también ir cuidando detalles no podemos ir nada más según yo eh eh solamente viendo las grandes marcas los grandes hoteles tenemos también que preparar el destino eh a detalle para recibir este a este tipo de turistas implica eh vivienda para los colaboradores de estos hoteles transporte transporte escuelas para los agua vivos y los trabajadores también agua drenaje en fin es todo el caso es que de 13.000 en un cuarto hotel nos vamos a ir a cuantos más o menos unos 3.000 mal 3.000 más en la parte en la parte de detallar o ser eh hacer trabajos ya un poquito más más eh sí más de detalle pues eh si ustedes pasan por el mirador se paran en el mirador que te parece si lo platicamos porque ya me están aquí echando las miradas hay medio raras corta nuestro pero regresamos un momento